Calle, yo y pasión, ¿con cuál empiezo? Con cualquiera. Con pasión. Ya, con pasión. No, con calle, ¿de qué terminas con pasión? No, ya está con pasión nomás. ¿Con pasión? Ya, mira. Mira, ni siquiera me pongo a empezar y ya no me pongo a pensar. Y con pasión ya quiero hablar de este amor que le tengo a mi hip hop, a la improvisación, a representar la población. Yo saldé desde la calle, hermano, donde se vive en cada detalle, donde los weones te queden puro tiras de flasher. No, yo solamente me quiero disparar aquí. Yo, yo no me creo el dueño del hoyo, ni tampoco el dueño del hoyo del queque. Por aquí que se entretiene, perdón, es que las palabras se me van, la lengua se me va a trabar. Pero acá yo solo voy a observar las palabras que me dan, que son calle, yo y pasión. Que seguir acá con este terror, no, tampoco es transporte, yo solo sigo con mi voz. Faltará mi compañero acá al lado para que hagamos un buen espectáculo. Pero seguir acá, yo no tengo espectáculo, yo no lo obligo a grabar. Ni tampoco a escuchar, ni tampoco a mirar, ni tampoco a juzgar a este rapero que se pone aquí. A trabajar, a encajar en el bombo en caja que voy a imaginar. Porque ningún vídeo, ningún instrumental va a sonar, que me quiere apañar. Yo solamente seré yo con mis bototos, mi ropa ancha, que cancha como se vira en la cancha. Como se raya, como voy a rayar la mesa o las paredes. Que se entretiene de esta ciudad, que solamente mal me quieren mirar. Que solamente mierda me quieren tirar. Solo por improvisar creen que yo en la micro les voy a saltar. Que las carteras se van a suetar, que las mochilas las van a bajar. Por la chucha, déjense discriminar. Porque yo solamente hago arte marginal, como siempre lo van a mal mirar. Aquí estamos en una capital donde los que te van a robar están en la moneda de allá abajo. Esos weones dicen que es su trabajo y yo solamente la encajo. Y los weones ya me quieren tapar el escupitajo. Seguiré aquí con la calle, porque aquí donde nací, hermano, yo no me creo en MC. Solo me tengo a fluir. Yo sé lo que es sentir la impotencia de esta creencia, pero que lo diría. Que seguiré aquí con mi melodía, conocí con esta poesía, conocí la melodía. Y al revés eran las palabras que se me van, el orden que se quedan. Solamente se enajena con esto que se drena y se inyecta a la vena como el rap. Aquí seguiré yo, yo no fumo cogollo, yo solamente fumo porro. Con este gorro que me ha bañado como seis años. No es nada extraño que yo con la plata que me dan me vaya a comprar un caño. O capaz que vaya a pasarla a la casa, porque eso es lo que pasa. Que yo paso mucho tiempo en la plaza, haciéndome cagar la cabeza o soltando la destreza. Pero aquí está el cuaderno arriba de la mesa. Yo solo quiero improvisar, estoy pegando, mirando el cuaderno. No sé, yo estoy cagado de calor que ya llegue el invierno. Porque seguirá acá con el infierno. Y estoy cosiendo las patas con estos bototos. Pero seguirá acá, eso para patear los escrotos en los weones que mal van a hablar. No sé, yo solo vengo a rapear. Y si todos se ponen a grabar o todo el curso se va a callar, será porque me quieren escuchar. Muchas gracias por su atención.